Si eres de los pescadores submarinos que piensan que para conseguir grandes piezas hay que bajar a las grandes profundidades, quédate en este vídeo porque te voy a demostrar que a poca agua se puede conseguir piezas de récord mundial. ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de DePescar.top Llevo más de 10 años realizando la pesca submarina y ayudando a pescadores como tú a conseguir su objetivo. En este canal buscamos acercar la pesca deportiva a todos los pescadores que sueñan con conseguir esas grandes piezas como las que os voy a mostrar en este vídeo y por eso hoy vamos a ver una sección nueva. Hoy vamos a hacer un análisis a los grandes pescadores y vamos a comenzar con un pescador que personalmente me encanta. ¿Por qué? Porque tiene unas grandes capturas de las especies que a mí más me gusta buscar y pescar. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para descubrir quién es y luego si quieres que te siga ayudando a pescar aquí abajo en la descripción te dejo mi guía online totalmente gratuita Crea tu estrategia de pesca. En esta guía te cuento los puntos claves que tienes que observar a la hora de ir a pescar para conseguir estas grandes piezas que estamos buscando. No te lo pierdas porque con esta guía puedes crear una estrategia de pesca a poca agua para conseguir piezas de récord como la que te voy a enseñar hoy. Pues tanto misterio para nada porque en la propia descripción ya he puesto el pescador que vamos a analizar en esta nueva sección que es análisis a grandes pescadores. Vámonos al canal de Dewitt y vamos a ver la pieza de récord que ha conseguido estos días. Pues este es el canal de Dewitt, un pescador que pesca por la zona de Canarias y voy a analizar el último vídeo que tiene porque a mí me ha parecido una cosa maravillosa, una cosa bien hecha, una cosa tremenda y además una de las especies que a mí me gusta pescar que es la choba, aunque allí en Canarias se le llama el pejerrey. Vamos a analizar este vídeo porque no tiene desperdicio. En menos de 15-20 segundos consigue una pieza de récord mundial. Bueno, vamos a ver el vídeo de su captura, vamos a ver el vídeo de la estrategia que ha hecho, las cosas bien que ha hecho Dewitt porque yo ya lo he visto varias veces y es increíble las imágenes que tiene. Vamos a analizarlo punto por punto, vamos a ir parando y vamos a ir comentando porque este vídeo es una maravilla. Voy a ponerlo en pantalla grande para poder apreciar todo y vamos a ello. Vale, había un punto aquí importante que como se puede apreciar en primera imagen, aquí estamos en una zona de espuma, en una zona de rompientes, en una zona donde la roca ya se encuentra con, o sea, la ola se encuentra con la roca y está generando esta espuma. Vamos a ver lo que hace Dewitt. Agua es muy clara, pega una pequeña bajada, habrá bajado 2-3 metros y vamos a analizar lo que está haciendo. Aquí tenemos una zona como si fuera un saliente, ¿vale? Me recuerda mucho a mi zona de pesca aquí en Málaga, lo que pasa es que esto es Canarias, hay mucha más vida, hay mucha diferencia entre un mar y otro, aguas muy claras. Y lo que hace es bajar un par de metros, me imagino 2-3 metros y empieza a hacer un pequeño acecho para colocarse en la posición. Se coloca en su posición y aquí está. Mirad el pedazo de animal que se encuentra. Vamos a analizar un poco lo que es toda la zona. La zona es una zona de espuma, una zona donde los peces reyes van a cazar, donde ellos están buscando otros peces y daros cuenta, ya tiene aquí la pieza de récord. Él sabe que en esta zona ya habrá cogido 3, 4, 29 millones de chovas y lo que pasa es que se encuentra a la chova ahí porque son animales de costumbre. El pez va a ir siempre a donde sabe que hay comida y entonces lo que tenemos es un tiro magnífico, un tiro a placer y creo que ha estado 3 segundos en el agua y ya tiene su récord mundial. Voy a poner la musiquita. Aquí tenéis esta maravilla de animal. Tiro a bocajarro, un tiro perfecto, no le da problema y el animal pues lucha un poquito pero está atravesado con la varilla y vamos a ver la repetición porque es una pasada como entra y tiro a placer. Tiro a placer. Aquí lo tenemos. Y vais a ver ahora la profundidad del agua. Nada, dos metros. Dos metros y tiene un pedazo de animal, un pedazo de captura y yo creo que una de las mejores satisfacciones que ha podido tener en su vida. Enhorabuena David por esta tremenda captura de chova. No le ha tardado nada en recuperar, no ha sufrido, apenas. Yo creo que ni se ha enterado de que ha sido pescada. Aquí estamos viendo el remate. Una de las cosas que quiero enseñaros es a rematar un pez. Esto es una de las maneras. Yo personalmente lo hago por debajo de las agallas. Le tiro por debajo y llego mucho antes a lo que es la zona del cráneo. Pero si tienes un buen cuchillo como en este caso pues atraviesa el cabezón de esta chova pues fácil. Y aquí tenemos un pedazo de chova, un pedazo de animal, un gran récord mundial. Pues así se consigue grandes piezas. Haciendo una buena estrategia, haciendo una buena observación como la que os cuento abajo en la guía. Esto es simplemente conocer tu terreno. Dewi lo sabe. Que os voy a dejar también el canal suyo en la descripción y también el link del vídeo para que lo apreciéis. En él cuenta un poquito también cómo fue la captura y todo lo demás. Así que ya veis, se pueden conseguir grandes peces en muy poca agua si sabes cómo. Y esto es lo que estoy intentando pues de demostraros y grandes pescadores como Dewi lo sabe. Así que nada, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribirse al canal de pescar.tot. Si queréis que compartamos muchos más vídeos de grandes pescadores analizando lo que hacen bien y lo que hacen mal porque también son humanos y todo el mundo falla. Pues dejadlo en la caja de comentarios si os ha gustado este pequeño vídeo y compartidlo con aquel amigo que todavía se está obsesionando con bajar a profundidades y los peces están en esto, en la orilla. Podemos disfrutar muchísimo a poca agua. Un saludo y nos vemos en el mar, pescadores. ¡Gracias! ¡Gracias!